Hola, ¿qué tal? Un día más, bienvenidos a Psicoanálisis a la Carta. Hola, doctora. ¿Qué tal? Nos presentamos, que siempre se me olvida. No, está bien. La doctora Pilar Rojas, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y médico especialista en reumatología y medicina familiar. Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Sí, fabuloso. Pues ya en el programa anterior les habíamos invitado a estar espectantes, porque hoy vamos a hablar de una temática bastante interesante por su frecuencia y su cotidianidad. Y también, de alguna manera, los medios de comunicación se hacen eco de ello. Son los trastornos de pánico. Ya en otros programas habíamos hablado de la angustia, pero la doctora recordaba en el programa anterior que nos quedan muchas oportunidades para volver a tratar esa temática. Y esta puede ser una de esas oportunidades y conocer si lo podemos considerar un trastorno, si es un ataque, si es una situación puntual. Sí, en principio para cada paciente se da de una manera diferente. Lo que sí que es cierto es que los pacientes que pueden o no tener un ataque de ansiedad suelen repetir o bien el ataque o bien lo que se conoce como equivalentes del ataque de angustia, que son síntomas en el cuerpo. Entonces, es algo que se prolonga en el tiempo y que, bueno, hay muchos pacientes que recurren a la medicina, al tratamiento médico inicialmente, porque es muy interesante el tratamiento que se usa para este tipo de trastornos, bueno, generalmente es un ansiolítico y un antidepresivo, ¿no? Pero sobre todo con el ansiolítico, ¿no? Lo que sucede es que cada vez van a necesitar más dosis para conseguir los mismos efectos, produce lo que se conoce como taxifilacia en medicina, ¿no? Y también, además, una cierta dependencia, es decir, que luego les cuesta mucho disminuir la dosis o incluso eliminar el fármaco y no dejan de tener síntomas. No dejan de tener síntomas. Sí, es interesante. Y me ha llamado la atención también que se hable de antidepresivos en la conjunción con los ansiolíticos, porque a veces, al respecto de la psicofarmacología e incluso esa hiperventa de fármacos o hiperindicación de fármacos, parece como que se mezcla todo porque, de alguna manera, los efectos en el campo psíquico no se han visto. Sí, lo que pasa es que produce una, digamos, sensación como de calma a veces, ¿no? Bueno, pero la droga también. Pero es una sensación, ¿no? Efectivamente. Sí, de hecho, los antidepresivos se usan en muchísimas patologías, no solamente la depresión, como uno pudiera pensar por el nombre, ¿no? Antidepresivo se usa en la depresión, sino que se usa también en otras patologías que no son depresión propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se recomienda marihuana? Porque hay menos beneficios para la industria farmacéutica, porque es una droga o una sustancia que está como muy demonizada y, sin embargo, vemos como en todos lados casi que te traen la bandeja con los psicofármacos para que te sirvas. Sí, bueno, es una cuestión política, ¿no? Tampoco digo que yo no creo que se tenga que recomendar una cosa u otra, sino... Por supuesto. Hacer el, ¿no? Indicar el tratamiento más eficaz para lo que le pasa al sujeto. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que no recomienden psicoanálisis, ¿no? Podríamos decir, más que... Y, bueno, luego está toda la cuestión económica que está en juego. Claro, y no solo no recomendar, sino que muchas oportunidades... Demonizar. Incluso decir que está contraindicado. Exactamente. Que es curioso, ¿no? Porque cuando uno dice... Un médico, ¿no? Dice, esto está contraindicado, tiene que saber por qué está contraindicado, ¿no? Cuál es la causa, ¿no? Conocer eso que contraindica, ¿no? Y curiosamente se contraindica algo que no se sabe muy bien por qué, porque no lo conocen el psicoanálisis y además eso, que no lo conocen, ¿no? Pero sí, sí, es algo que sucede desgraciadamente, por lo menos aquí en España, de manera bastante habitual. Es un país difícil este. Aunque usted lo vea muy soleado, pero tiene sus nubes. Bueno, estamos despejando. Pero en la zona del centro neurálgico de la Moncloa, donde se asienta el corazón del Grupo Cero, ahí siempre hay sol. Siempre hay sol, efectivamente. Bueno, doctora, hay cifras que he consultado que llegan a hablar de que el 20% de la población mundial va a padecer en algún momento de su vida un ataque, una crisis de angustia. Y se habla de que como un entorno al 5% ya lo denominan como con trastornos. Siempre lo de las cifras son... Sí, a mí me llama la atención eso de que un 20% es la predicción, ¿no? ¿Cómo voy a saber lo que le va a pasar a un sujeto, no? Hombre, puedo hacer una estimación estadística. Bueno, si nos tocan mucho los huevos, igual. No, pero no sabemos, no sabemos. Sí que es cierto que cada vez se ven más en la consulta los trastornos de pánico, de ansiedad. A lo largo de los años han cambiado de nombre, pero sigue siendo lo que en 1895 Freud describe como neurosis de angustia. Y sí que es cierto que es muy frecuente, cada vez, no sé si se muestra más o en realidad es más frecuente, pero sí que es una patología muy frecuente. Y de hecho, los ansiolíticos, que es uno de los tratamientos de la crisis de angustia, claramente, y de base también del trastorno crónico, es el fármaco más vendido en el mundo. Bueno, ahora vamos a hablar de las fortunas que se han generado en torno a esta crisis que dura ya demasiados años. Un poco hablando de política también, y política sanitaria y de salud, que también es nuestra labor. Pero otra cuestión, doctora, ¿cómo se vive una situación de pánico, una crisis de pánico? ¿Es como que se abre el mundo y te detraga? Sí, es un ataque de pánico, es algo tremendamente angustioso, claro, porque es angustia lo que siente quien lo padece. Porque además es una sensación, se acompaña, uno de los síntomas es la sensación de muerte inminente. Esta es una situación, ¿no? O de que se va a volver loco, porque no sabe lo que le pasa y tiene la sensación de que se va a volver loco, que se va a morir. Perdón, ¿tiene algo que ver con la rabia? No, son dos cosas diferentes. Mira, podríamos diferenciar a lo mejor lo que es el miedo, lo que es el susto y lo que es la angustia. Yo creo que a lo mejor ese es el interés. Porque también la angustia, no toda angustia es patológica, hay una angustia que es normal. Me refiero, ante una sensación de peligro exterior, pues el cuerpo reacciona, el sujeto reacciona, se pone en alerta, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración, hay una tensión nerviosa, como de expectación, ¿no? A ver qué va a pasar, puedo enfrentar el peligro o salir corriendo, podríamos decir. Esa sería la angustia, ¿no? Es frente a un peligro exterior. Luego estaría el miedo, que el miedo es siempre frente a algo concreto. Siempre tiene que haber un objeto exterior que me produce miedo. Porque si me enfrento, voy a la selva y me encuentro con un león y algo de miedo, pues tengo que tener. Y si no lo tengo, un poco rarito estoy, ¿no? A lo mejor te consideras una leona. Puede ser. Pero fíjate, ya es tremendo eso, ¿no? Entonces, eso. Es muy interesante el mundo de lo psíquico, por mucho que lo rechacemos, pero sin embargo, nos damos cuenta de que en esa sutileza verdaderamente se mueve el ser humano. Porque la de la racionalidad, de la que nos quieren convencer, en realidad es que no tiene nada que ver. O solo en esa superficie donde nos tenemos que comportar frente a los otros, pero las pasiones no son racionales. Claro, no, además es interesante eso que dices porque justo lo que nos muestran y lo que nos dicen que tenemos que hacer es aprender a controlar. A controlar lo que nos pasa, ¿no? Que justo es lo que a estos pacientes les pasa, que quieren controlar todo. Y claro, todo no se puede controlar, ¿no? Entonces, estábamos con lo del miedo y la angustia. El susto es cuando no estamos preparados. Decíamos, la angustia es una situación de alerta, de preparación ante un peligro, pero de repente, cuando nos enfrentamos a un peligro de manera brusca, sin preparación, eso sería el orden del susto. Perdón, doctora. Porque acontecen a veces situaciones en el entorno que también se unen a problemáticas sociales. En estos días murió un joven africano que, bueno, de estos que ponen sus productos para vender, huyendo de la policía en una redada que hubo en ese barrio, pues murió de un infarto, de un ataque al corazón. Y cuando dijiste susto... Sí, lo que pasa es que uno tiene que pensar que cuando, ¿no? En el acontecimiento ese, algo tenía que tener, ¿no? Porque era una persona joven, ¿no? Que por correr, sufrir un infarto, bueno, no sabemos si es un infarto. Eso parece que es lo primero que se dice hasta que se le haga la autopsia, no lo sabemos. Pero, bueno, en todo caso, si es una muerte súbita, pues podría ser también una fibrilación ventricular, ¿no? Una arritmia cardíaca muy severa, ¿no? Pero, claro, para que eso acontezca, algo tiene que tener ya el sujeto, un sujeto sano, ¿no? Tiene que tener una fantasía negativa. Sí, y no, incluso una, probablemente una lesión cardíaca, asintomática, desconocida, pero, ¿no? Bueno, por ahí recordamos que en España, afortunadamente, todas las personas tienen derecho a asistencia sanitaria y que es muy importante que uno también mantenga su estado físico y que consulte para el alma y consulte también para el cuerpo porque cualquier vicisitud de la vida puede modificarse, pero si uno descuida la salud, verdaderamente va a ser posible. En este caso estaría la cuestión de la salud física, que es, conocemos, y luego, pues sí, evidentemente, en una situación como esta, en la que está corriendo, está, probablemente, un cierto grado de susto tendría, pues entonces se produce una taquicardia, en fin, una serie de cuestiones que favorecen el que le pudiera pasar eso, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? No sabemos. Hablando del susto, entonces, y nos quedaban las... Sí, decíamos que fíjate que la angustia, esa angustia sería la angustia normal, es decir, cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación que nos compromete, pues uno siente una cierta intranquilidad, está acelerado, a veces se dice estoy un poquito acelerado, estoy un poquito nervioso, ¿no? O yo qué sé, la típica, por ejemplo, la típica diarrea del examen, ¿no? Del día antes del examen o del día del examen, ¿no? Que todos esos son cambios físicos relacionados con la angustia, pero claro, estar un poco en tensión frente a un examen, pues nosotros podemos considerarlo como normal. Y eso puede pasar también cuando se toman ciertas drogas, que de alguna manera, frente a una situación excitante o que tiene que ver con tus deseos, se produce de alguna forma como una crisis de... Sí, es cierto, pero ya tendríamos que pensar que eso acontece en un sujeto que ya está angustiado. Claro, son sus deseos. Claro, entonces también podríamos pensar, retomando lo que decíamos de la angustia frente a un peligro, la angustia normal, tendríamos que pensar que también la angustia, cuando ya se convierte en un trastorno, podría ser frente a algo del sujeto, una cuestión psíquica, ¿no? Porque también lo característico de estos pacientes es que no pueden poner palabras o les tienen una dificultad para poner palabras a lo que les pasa, ¿no? Decir una frase con respecto, por ejemplo, a una emoción o a un acontecimiento que le ha sucedido en la vida, lo hacen todo corporal, no pueden decir, pues me enfadé o no me gusta o me gusta... Estamos exagerando, ¿no? Pero menos mal que hay soluciones, porque precisamente en el psicoanálisis de lo que se trata es de aprender a hablar. Claro, de poder ponerle palabras a cualquier cosa que a uno le pase, una frase, algo, para sacarnos de esa situación. ¿Y qué hacer cuando a uno le pasa esa situación de un ataque de pánico, una crisis de angustia? ¿O estás junto a una persona que te dice que está angustiada? Yo creo que en ese momento a veces simplemente es cogerle la mano, ¿no? O estar ahí o decir una frase, pero no más de una frase, porque una frase te puede sacar de la angustia, pero si le sigues diciendo frases vas a volver a la angustia. Yo creo que hay que saber reconocer que, porque es muy aparatoso el ataque de angustia, ¿no? Que es un ataque de angustia y que uno tiene que mantener la calma. ¿Por qué? Porque además es contagioso uno ser de alguien que está angustiado y enseguida... También le puede pasar al propio profesional que se angustia porque no sabe cómo detener la angustia del otro y entran en ese círculo, ¿no? Claro, claro. Entonces saber que, bueno, que es un ataque de angustia que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a... digo, si estamos en mitad de la calle, estamos en otro... Esperar que se lo pase y luego ya valorar qué hacer, ¿no? ¿Y están relacionados con trastornos orgánicos? ¿O tienen que ver más con lo psíquico? Es un cuadro, aunque los síntomas sean, decíamos antes, en muchas ocasiones físicos, de hecho en el ataque de angustia está la sensación esta de angustia, que a veces no es tan clara o tan evidente, pero se acompaña de cambios físicos. Uno empieza a respirar más rápidamente y más superficialmente, ¿no? Porque además, fíjate que el término angustia viene de estrechez, ¿no? De angor, que significa estrechez. ¿Por qué? Porque uno tiene la sensación de que le falta el aire, que no puede respirar bien, que el corazón le late muy deprisa. Perdona, doctora, pero ¿y qué tiene que ver con la sexualidad? Porque parece como una situación de orgasmo. Sí, bueno, en realidad el ataque de angustia sí que tiene que ver, porque todos esos cambios físicos se producen también en relación con el orgasmo, con el coito. Tiene que ver porque son pacientes que además suelen tener ciertas alteraciones de la sexualidad, ¿no? De la genitalidad, podríamos decir, ¿no? Él practica en algunas ocasiones, pues, ¿no? En ese deseo de controlar que decíamos que tenía el paciente angustiado, ¿no? En su vida cotidiana, él quiere controlar todo. Quiere que todo sea como él planea. Y entonces empezar y terminar cuando él quiera. Y también con él, ¿no? Con él eso, tener el orgasmo cuando yo quiero tenerlo o interrumpirlo, ¿no? El coito sin interruptus conocido, cuando yo lo decido, ¿no? Es el único que... Muy controlado eres. Sí, sumamente controlado eres. Quieren tener todo controlado y a todos controlados. ¿Y pueden generar cierta hostilidad en otras personas con ese afán de control? Porque al final esos síntomas que se pueden mostrar se ven en el entorno y, claro, como que implicas a ese entorno a través de esa debilidad aparente que tienes. Sí, porque también quieren controlar al otro. No solamente quieren controlar lo que ellos hacen y piensan, sino a las personas que le rodean y con las que se relacionan. Un poco también quieren que los otros hagan como hace él o que piensen como piensa él, ¿no? Entonces siempre se genera ahí una cierta agresividad en la relación. Porque, claro, no se puede controlar al otro ni pretender que el otro piense y haga como nosotros. Somos diferentes todos. Parece muy frecuente que casi en cada familia encontramos a personas con perfiles semejantes. Que el psicoanálisis no es algo tan alejado, sino que nos damos cuenta que es una herramienta para las personas que nos rodean. Claro, además, como decíamos, se conocen clásicamente los ataques de pánico por los cuadros de crisis, de angustia. Pero decíamos que hay un porcentaje no despreciado de pacientes que no tienen crisis de angustia, o a lo mejor han tenido una ocasionalmente, y tienen lo que se conoce como equivalentes del ataque de angustia. Es decir, síntomas físicos que acontecen a veces de forma, también en forma como de ataque, por ejemplo, el ataque de vértigo. Un vértigo, ¿no? Eso que me da todo, ¿no? Que es muy frecuente, que no es que le den vuelta a las cosas, sino que siente que el suelo se le hunde, que se les mueve el suelo. Y, por ejemplo, los ataques de jaqueca, o hay veces que son reacciones como alérgicas frente a ciertas cosas, ¿son muestras también? Sí, no sé si tanto las reacciones alérgicas, pero sí, puede ser algún tipo de jaqueca, los trastornos digestivos, episodios de arreicos, alternando a lo mejor con estreñimiento, a veces arritmias, benignas generalmente, episodios de palpitaciones que no se encuentran en ninguna base orgánica para que haya ese cuadro, o disnea, ¿no? Sensación de episodios también similar a los ataques de asma, ¿no? También pueden acontecer. Entonces, no, esto lo decíamos porque con esto de que hay muchos pacientes o muchos sujetos que quieren controlar y digamos que una de las manifestaciones más importantes es querer controlar todo y querer controlar a los otros. Y ni siquiera se dan cuenta, ni saben que tienen un trastorno de ansiedad, porque como no sienten ansiedad, sino lo que les pasa es que sienten síntomas físicos, pues la verdad es que son pacientes que recorren múltiples consultas médicas, y no encuentran solución a lo que les pasa, ¿no? Porque no hay una base orgánica para justificar que tengan esa cuestión. Entonces, como mucho, pues algún síntoma, ¿no? Hay algo muchas veces que a ese tipo de pacientes los médicos le dicen, usted no tiene nada, con lo cual es algo tremendo, porque sí que tienen, más allá de, sea de origen físico o de origen psíquico, o los suyos de los nervios, ¿no? Pero, claro, es algo que, primero, que les cuesta pensar a esos pacientes que es una cosa psíquica, porque ellos en realidad llegan lo psíquico, ¿no? Yo no tengo ningún problema psíquico, yo lo que tengo son síntomas orgánicos. Bueno, en caso de no saber qué hacer o estar un poco perdido, tiene una posibilidad, además de otra, pero puede consultar a un psicoanalista. Si usted desea consultar a los psicoanalistas del Grupo Cero o a la doctora para que le oriente frente a esos síntomas y le indica qué profesional le puede atender, llame al teléfono 917581940 o nos escribes al correo electrónico del programa y muy amablemente te daremos una indicación, psicoanalisisalacarta.gmail.com Muy bien. ¿Qué más hacemos de la angustia? Bueno, de la angustia casi que nos tendríamos que ir despidiendo, pero tenemos una propuesta que hacerles a nuestros espectadores. Porque no les había confesado o no creo que lo suficientemente de que he tenido la valentía de raptar a una de las profesoras del Seminario de Medicina Psicosomática para traerlas a este plató y para que esté aquí compartiendo este espacio y aportándonos no solo información para nuestra salud y nuestra vida cotidiana, sino también un elemento muy importante para las generaciones futuras de psicólogos y de personas que quieran formarse en el psicoanálisis, para poder conocer eso y darse cuenta de que no solo estudiar psicoanálisis es una profesión de futuro, sino que también siendo médico, psicólogo, otro profesional de salud, estudiar medicina psicoanalítica con las doctoras va a ser de una gran utilidad para el día a día en sus consultas, para sus trabajos científicos, para tener una dimensión que todavía es muy moderna en la medicina y en la psicología, pero que es el psicoanálisis y que conocer esos procesos inconscientes que nos reordenan no está tan alejado, que puede ser algo muy práctico para ustedes. Claro, porque tampoco se trataría de que ahora todos nos convirtiéramos en psicoanalistas, pero sí que conocer los fundamentos básicos de toda la cuestión psíquica y su relación con el cuerpo, pues para poder no solamente saber derivar a los pacientes en el caso indicado, sino también cuando uno piensa las cosas de una manera, actúa de otra manera, actúa de otra manera diferente. Entonces eso redunda no solamente en beneficio del propio profesional, sino también de los pacientes. Claro, que ya en las escuelas se imparte anatomía, se imparte conocimiento del cuerpo humano, aunque sean básicos, pero es introducir en la cultura de todos el elemento que tenga en cuenta esos procesos inconscientes, saber reconocer que cuando te pasa cierta cosa y no tiene causalidad orgánica, pues evidentemente tienes que consultar al profesional que trata eso, que es el psicoanalista. Nosotros vamos a atender... A ver, ¿cuál es la...? Sí, perdón. Sí, quedaba pendiente... La propuesta que me ha arrastrado, yo quiero saber por qué. Es que tenemos una propuesta de las futuras generaciones que quieren que en el próximo programa hablemos de la diabetes, que dicen que tienen dudas, que quieren conocer y que además se están preparando tal vez para el curso que viene para inscribirse en ese seminario. No sé, pero están ahí tomando nota. Así que tomamos la propuesta. Vale, hablamos de la diabetes el próximo día. O sea que si quieren escribirnos haciendo alguna consulta sobre el tema, pues contestaremos muy gustosos. Estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir este programa con otros amigos en sus redes sociales. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.